...móvil en directo y está Mariana Romero. Está Mariana Romero en el centro de la capital tucumana, habida cuenta de los anuncios que hicimos hacer unos testeos con la gente. Sí, así es. Nunca también he utilizado el término como hoy. Mariana, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, chicos. Feliz día de la primavera. Feliz día, Mariana. Sí, feliz día. Feliz día, Mariana. ¿Cómo la encuentra esta primavera usted antes de las notas? Mire, medio cansada de trabajar todo el día y con frío, así que de primavera no le veo mucho. Es el frío, está abrigada, ¿eh? Pero sí, estoy abrigada, ¿no? Sí, sí está, se está poniendo fresca la noche. Pero la cuestión es la siguiente, viene con una liberación esta primavera, chicos. Saben que ahora, a partir de ahora, ya no es obligatorio el uso del barbijo. En la calle, cuando uno va solo y siempre que no haya aglomeración. Entonces, nosotros quisimos salir con la cámara de Isaías Cisneros a preguntarle a la gente qué opina, ¿se van a animar a salir sin el barbijo? Yo, personalmente, les anticipo que no. ¿Usted no? Sigo caminando por la calle con el barbijo, no sé usted. No, no, yo por la calle sigo caminando y con el doble barbijo, ¿eh? Ya me quedó la costumbre. Miren, les vamos a preguntar a los chicos que están haciendo tipo picnic allá. Ahí a los chicos les vamos a preguntar. No, sí, me dice uno y no me dice otro y se pone barbijo. Pero, ¿cómo andan chicos? Feliz día, festejando el día. Gracias. Bueno, a ver, les hago una pregunta. La primavera llegó con una liberación. El barbijo, anunciaron desde la Nación, ya no es obligatorio en la calle siempre que no haya aglomeración. ¿Ustedes qué opinan? ¿Salen sin barbijo a partir de hoy? Evidentemente estamos sin barbijo. Sí, chicos, porque están comiendo. A ver, ¿qué están comiendo? Muestren. Sí, sí, comiendo. Están comiendo tortillita casera, todo. Pero la cuestión es, ¿te vas a animar? Ya hace un año y medio que andamos con barbijo. Yo, en lo personal, no puedo hablar por todos, pero siento que es como que ya es muy difícil quitarse esas costumbres. Al menos voy a andar como prestando mucha atención. Y a lo mejor sí voy con barbijo a lugares así como públicos. Al principio, digamos, al menos, no sé, hasta sentirlo más seguro. A mí me pasa lo mismo. Ustedes, a ver, esperen que me voy por allá. Vos, 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 que nos hacías así desde el éxito. Hola, mamá. Como dijo el tipo de aquí, me parece que, por ejemplo, nosotros ya nos conocemos. Estamos como que casi siempre en grupo, por ahí no hay tanto peligro. Pero está bueno siempre tener precaución, por ahí el barbijo, como que también saber, digamos, cuándo, como él dice, prevenir esas cosas, nunca está. Pregunta, ¿vivís lejos de acá? No, no tanto. ¿Te viniste caminando? Sí. ¿Te animás a volverte a casa sin barbijo? No, pero creo que ya me acostumbré. Es más que nada por eso. Es costumbre como que ya está. Chicos, sí, lo tenés ahí en el bolsillo. Boliches. ¿Quién se anima a ir a un boliche o a una fiesta o a lo que sea? ¿Se animan a entrar así con todo ese amontamiento? Yo no iba a ir a la fiesta ni antes de la pandemia, así que ya vamos mal. No, no iban a fiesta. No somos objetivos, digamos. Vos, pero sí, no, me parece que no, no, yo no me animaría. ¿A vos? No, no le manden al frente. ¿Te animás a volver hoy sin barbijo a la casa? No, porque voy en colectivo, así que sí o sí tengo que usar barbijo. Y las chicas que no nos contaron nada, ¿qué dicen las chicas? ¿Te animás a volver sin barbijo a la casa hoy? No, también lo mismo, en colectivo, así que no, seguramente no. Ahora, ¿se pusieron a pensar tanto que renegamos del uso del barbijo? Y ahora que nos dicen, bueno, pueden andar sin barbijo en la calle, ¿no nos animamos? ¿Te pusiste a pensar en eso? No, ¿no? Bueno, está bien. Bueno, chicos, feliz día de la primavera, muchas gracias, muy buena onda, muy buena onda a los chicos. Miren, les pasa lo mismo que a mí, no se animan a volver a la casa caminando sin barbijo. Yo les pregunto hasta que me acerque al próximo grupito, que me encantan los grupos. Mariana. Entonces vamos allá con los estudiantes, que son muy jovencitos, y les pregunto en el piso ustedes qué van a hacer. Mariana te decía, antes de contestarte, que le preguntaba recién si animaba a volver caminando hasta donde vive, sin barbijo. Y me parece que es más seguro que vuelva el colectivo, ¿no? Hay que animarse a volver caminando a cierta hora. Ay, que sí, bueno, pero dice que no vive lejos. Capaz que no tiene colectivo, pero sí. Sí, yo también le tengo más miedo a los asaltantes que... Claro, si va por la zona sur... Miren, les vamos a preguntar a los chicos, chicos, feliz día de la primavera y del estudiante, ¿cómo les va? Estamos en vivo para América. Feliz día, mirá, ellos que son los más valientes, que no se esconden de la cámara. ¿Cómo estás? Feliz día. Feliz día, ¿cómo les va? Bueno, mirá, estoy haciendo una pregunta que te cuento. Hoy la Nación, desde el Ministerio de Salud de la Nación, dijeron, ya no es obligatorio el uso del barbijo en la calle. Mientras no haya amontonamiento, etcétera, etcétera. Yo, personalmente, no me animo. ¿Vos? ¿Te animás? Y mirá, la verdad que estamos sin barbijo, ¿verdad? Sí, ahora estás sin barbijo porque estás con los chicos, estás... Pero te vas caminando solo a tu casa. Por ahí, cuando veo mucha gente que no conozco, en el caso de estos chicos, yo los conozco a todos. Pero sí, tendría que cuidarme, digamos, porque uno nunca sabe qué puede ser. Porque, aparte, el gobierno lo dice, pero como que no confío mucho en el gobierno. Así que, da. Bien, entonces, ¿te seguís cuidando? Siempre. Sí, 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 sí. Acá hasta porque estamos en familia. Si no, no lo haríamos. Estás en la plaza, estás al aire libre. Mirá, se van los chicos, ¿no? No les gustan las cámaras. ¿A qué le tienen más miedo? ¿Al barbijo o a la inseguridad? A la inseguridad. A la inseguridad. Porque me decían en el piso, es más peligroso volverse caminando por los ladrones que por el COVID. Exactamente. Bueno, ¿te vas a animar a salir sin barbijo a la calle? Exactamente. ¿Sí? ¿Te animás? Bueno, feliz día. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, chicos. Feliz día. Se ríen ellos, se ríen porque se les acerca la cámara de golpe. Bueno, me parece que nos va a costar un poquito dejar la costumbre del barbijo. Nos vamos a sentir como algo desprotegidos, pero a la larga uno se termina acostumbrando a las cosas buenas. Seguramente va a ser así, Mariana. Somos seres de costumbres. La gente, al principio le costaba utilizar un barbijo, que era incómodo, que no se podía respirar. Ahora todo el mundo lo usa. Hay algunos que nunca se acostumbraron, hay que ser sinceros. Pero, bueno, bueno, pero usted lo usa. Sí, lo usa. Si usted lo va a ser raro, lo usa. Usted lo usa. Y Mariana también, que está en la calle todo el día trabajando, bueno, va a costar un poco, Mariana, ¿sí? Así que, bueno. Sí, es más, pensé en iniciar el móvil, digamos, como una cuestión gráfica, sin barbijo. Pero después dije, no, todavía no me animo. Todavía no me animo. El micrófono es una cosa muy sucia, así que vamos a ver si mañana me animo, aunque sea, iniciarlo simbólicamente sin barbijo, si es en la calle, chicos. Bueno, muy bien, Mariana. ¿Qué sacó ahí? Un machete, un papelito. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué es? Saqué un machete, chicos. Porque le doy un saludo a Norma Arias, a sus hijos, Nerina, Alexis y Lautaro, de su papá, Carlos Andrés, que los quiere mucho y que son todos fanáticos de América Tucumán Noticias. Gracias. Gracias.